Jajaja Jajaja ¿Y qué haces caminando por ahí boludo? Venite acá arriba Jajaja Eh, no tuvimos que bajar porque el auto es en Pantana Casi nos vamos para la zanca y nos tuvimos que ir hasta acá hasta el... Miran las condiciones ¡Van! Jajaja Pasa que acá está firme, pero boludo, viste como patina parece... jajajaja Jajaja 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 Patinando por un sueño Jajaja Ahí estamos Ahí estamos Jajaja Ahí estamos aventura ¡Vamos! Si llega a llover do gota más Son 15 kilómetros ¿Ves que tiene tracción delantera?